el ángel y la Virgen María. Luego tenemos la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel y por último en la parte derecha la adoración de los reyes magos. En el segundo piso lo que podemos ver es la muerte o dormición de la Virgen María. La verdad es que este